Un elefante se balanceaba sobre la tela de una... Bueno, soy cantante, autor y compositor de canciones bilingües y viajo por todas partes compartiendo la cultura, la historia y el idioma latinoamericano por medio de la música. Gracias, damos gracia por esa salud y bienestar. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Muchas de las canciones las aprendí de mi abuela paterna, de mi madre y también de las familias con las que viví en mis giras con el coro de niños de la Ciudad de México. Viajamos por Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Europa. Entonces aprendí muchos juegos y canciones con todas las familias de habla hispana en estos países. En sartén de palo, vamos a la mar, a comer pescado. Vámonos a México. Vámonos a México. Caballito Blanco, el caballito. Caballito Blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Me gusta mucho trabajar con niños porque por medio de la música les enseño el idioma, la cultura, las tradiciones. Puedo enseñarles los números, el abecedario, letras y muchas de las tradiciones y los juegos que se han cantado por siglos en nuestras comunidades de habla hispana. Sobre la vida de una araña, como veía que resistía, fue a llamar o fue elefante. La música tiene un efecto grande porque cosas que aprenden desde pequeños y si las aprenden bien nunca más se les vuelve a olvidar. Entonces es bonito compartir con ellos y mantener la cultura, la historia y el lenguaje. Gracias. Gracias.